color café nace en 2019 nos dan la licencia para poder abrir como contrapropistas en con dos licencias moda y café siempre no sé quise crear algo en mi cuenta empecé a estudiar empecé a informarme y luego dije mira vos sabes que este es el momento voy a crear esto empezamos a coser en la sala de mi casa fue un sueño un deseo y que me lancé antes de empezar a trabajar con tropic pay fui a varias conferencias cubano al fin no estamos muy abiertos a lo que es el mercado internacional las transacciones bancarias sabes uno siempre tiene un poquito de miedo con el dinero no y te digo un momento dije mira voy a probar y super bien me ha funcionado es súper cómodo y fácil sabes tú en tu teléfono tú puedes revisar tus estados de cuenta le haces el link de pago a los clientes es como vamos yo me diga estaba perdiendo dinero cuba y cubano nos gusta mucho el cine entonces fue una idea interesante de mezclar y atraer todo todo ese público habanero no una manera de cultivar de cautivar sabes de levantar esa amor pasión por el cine y también por la moda y entonces ahí dijimos vamos a hacer este evento empezamos a contactar fue muy bonito porque desde que nos sentamos en la mesa con con el car y ellos le les gustó mucho la idea luego las actrices esas actrices que han sido estrellas de la de la televisión cubana en vestirlas para nosotros ha sido un verdadero honor yo digo que hay que salir de la zona de confort y adelante y y